Mira, yo quiero que tú sepas que tu accionar de hoy, tus fetiches, tus parafilias, si tienes, lo que sea, todo tu comportamiento es producto de tu niñez, de las cosas que tuviste, del comportamiento que tenía tu mamá con tu papá y viceversa, y como tu papá accionaba con los vecinos, todo eso inconscientemente tú lo tienes y eso fue formando lo que eres hoy en día. Sí. Cuando hay un niño presente que está mirando a su mamá y a su papá peleando, ese niño, si no busca ayuda o lo someten a ciertos procesos, el niño también se convierte en un abusador. Un replicador. O la niña también a veces busca personas, abusadores, o también se vuelve una abusadora, porque es que eso fue lo que vivió. Ella entiende que eso es ella, ella entiende que eso es lo normal. Sí, lo normaliza. Tú sabes que yo impartía una charla en un programa que tenía el Ministerio de Educación del gobierno pasado, del PLD, se llamaba Escuela de Padres, y un grupo de profesionales íbamos a tocar a los padres de los estudiantes de las escuelas públicas ciertos temas, y yo toqué ese tema de la violencia intrafamiliar. Y yo llegué a una tesis mía de que la violencia inicia desde pequeño. Ahí inicia la violencia. Sencillo. Nosotros vemos normal cuando un niño llega a la casa y te dice, papi, tengo dos novias. Y nosotros lo aplaudimos. Ah, pero mi hijo es un tíguere. Esa es la típica palabra que nosotros decimos. Y se lo aplaudimos. Y lo normalizamos. Y él entiende que eso está correcto, tener dos novias. Ahora, cuando la niña llega, no. Las niñas no tienen novio a tu edad. O sea, estamos viendo y estamos normalizando que el niño sí puede tener dos novios. Que el niño sí puede llegar con una noticia de que tiene dos y tres novios y que se lo celebramos. Y por ahí inicia la violencia. ¿Por ahí mismo? Sí, mira. Desde pequeño. Tú hablas del tema, pero si puedes ver, en la computadora hay una carpeta de Word abierto porque yo tenía previsto hablar de ese tema. Esta madrugada yo no podía dormir y estaba hablando con la maluquita. Y justamente estábamos hablando de la crianza que tenían los padres de antes y los de ahora, que yo le decía a ella, que lo miren por donde lo miren, los padres de hoy somos mejores que los de ayer. ¿Por qué? Tú eres mejor padre que tu papá. Lo mire por donde lo mire. Antes había un ritual, el ritual de iniciación. Muchos amigos tuyos lo llevaron a un buldel a que se acostara con una prostituta. Sí, el típico, el típico, vamos a llevarte para que te trenen. Para que te trenen. Sí. Eso es violación. Lo miren por donde lo miren. Porque no es consensuado. Además, es un sexo a un menor. Sí, claro. Los padres hoy en día, pero la mayoría de tus amigos ni siquiera se le ocurre eso por la cabeza. Ni remotamente. Ni remotamente. Claro. En esa parte somos mejor padres. Yo recuerdo que yo fui a una casa una vez y yo me senté en una parte de la media. No, 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 esa es la silla de fulano. Del papá. Del papá. Ahí no se sienta nadie. Sí, 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 sí. No, y a la hora de la comida, la primera que se servía era la del don. Entonces, hoy en día, si tú no llegas puntual a tu casa, tú no comes tu silla. No, y yo recuerdo que el jefe de la casa, o sea, el papá, tenía un vaso. Ese vaso no se podía tocar. No, que llegó el papá, llegó el papá y no podemos ser bulla, no podemos ser... Sí, era una especie como de autoritarismo. Sí, lo miren por donde lo miren, los padres de hoy son mejores padres. Bueno, quizás en tu caso no, tu papá es un tipo chéverísimo, pero muchos hijos nunca escucharon un te amo de parte de su padre. No. Y hoy en día los papás le dan besitos a sus hijos, juegan, le dicen te amo, lo llaman por cámara. Somos más expresivos. Mi amor, te amo. Porque es que nosotros hemos entendido que eso no es nada. Tú, mira en tu camisa, tú tienes rosado. Sí. En la época cuando tu papá tenía tu edad, un hombre vestido de rosado, mi hermano, está del país. Sí, sí, mira, yo no había analizado eso y realmente tú tienes mucha razón. Anteriormente, la figura para tener, una figura no de autoridad, era incluso hasta de miedo. Era un dios. Deja que llegue, que se lo voy a decir a tu papá. Uy, qué cosa esa. Eso era terrible para uno. Pero, mi amor, todavía hay algunos padres que nunca llaman a su hijo, fulano, venga acá, para decirle, mira, mi amor, te quiero mucho. Cuando el hijo escucha que el papá o la mamá lo llama y dice, wow, Dios, ¿qué hice ahora? Sí. Va con miedo porque el papá y la mamá no tienen esa interacción con el niño. Hoy en día los padres, sí, ya, son una cosa, el papá, los papás hoy en día friegan. Sí. Que eso era, wow. Wow, ya los papás nos vestimos de rosado, no nos importa. Llevan a los hijos al colegio si tienen la oportunidad. Sí, vamos a las reuniones de padres. A las reuniones. Vemos muñequitos con los hijos, ahora jugamos, algunos juegan. Manos, los papás de hoy son una joya. Sí. Obviamente fallamos en algunas cosas. Claro. Pero, no, 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 los papás de hoy son una joya, son mucho, mucho mejor que los padres de antes. Yo no lo había analizado, pero, y hay muchas personas que dicen lo contrario. Que los hijos de ahora son más permisivos. Que los de ahora, ahora son amigos de los hijos. Yo tengo una reserva con ese tema. Hablaba de eso esta mañana también. Tú puedes ser un gran amigo de tu hijo. Y sencillo, tú me corriges si estoy equivocado. Hay una etapa en la que nosotros los jóvenes, adolescentes, no hablamos nada con los padres, sino con nuestros amigos. Cuando ya tú estás en el tema de la intimidad, en el que ya tú estás... La pubertad. La pubertad, que tú estás haciendo cosas de índole sexual. Eso tú no tienes forma ni confianza alguna de sentarte y hablarlo con tu padre. Hay padres que sí. Pero con un amigo sí. Más fácil yo te llamo a ti. Oye, Nilay, mira, me pasó esto con tal chica. ¿Qué tú crees? Yo tengo la confianza de hablarlo con un amigo. Que con un padre no. O sea, en la época de nosotros, de atrás, eso era impensable. Tú hablarle a tu papá de tal cosa. O a tu mamá. Ahora sí ya hay, es como tú dices, hay más interacción entre un padre y un hijo. Como me dijo el nagüero una vez, que él osó de decirle a su papá, papi. Ay, padre. Y el papá le dijo, ¿cómo fue que tú me dijiste? Tremendo cocotazo el nagüero. Dije, le dijo, papi. Y yo, ¿cómo fue? Porque fue que él escuchó a unos vecinitos que vinieron de aquí, de Santo Domingo. Y decían, papi. No, y acuérdate, acuérdate que los tiempos un poco más para atrás de nosotros, pero uno se arrodillaba a besarle la mano al padre. Bendición, bendición, papi, bendición, mami. Y hacía una especie como de reverencia. Oye, los hijos ya hoy en día no le dicen bendición. Dicen, hola, papi. Hola, papi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pero a pesar de todas esas cosas, somos mejores padres. Hay mejor comunicación. Los hijos hoy en día se están criando con menos trauma. Sí. Los hombres le dicen a las niñas, tienen que respetar a los varones y viceversa. Antes no, solamente a las mujeres había que respetarla. Y los hombres simplemente eran algo, eran los famosos proveedores, ya más nada. Sí. Pero gracias a Dios que la generación, bueno, por ejemplo, de tu hija, de tus demás hijos, esa gente se están criando más sano. De hecho, hoy en día se habla, la mínima cosita, psicólogo. Sí. Se murió un familiar, hay un psicólogo, me están, no estoy estudiando bien, un psicólogo. ¿Cómo tú ves eso? Porque dicen que ahora la generación de ahora es generación de cristal, que todo es una psicología y que anteriormente un muchacho tenía cualquier tipo de maña y el papá nada más lo miraba y ya. Sí, pero por eso es que tenemos tanta gente con trauma hoy en día. Muchas personas, por ejemplo, si tú haces una lista de 20 gente que tú conoces, antes de los 30 años, la mayoría de esas personas han pasado por más de 8 relaciones. Son inestables en sus relaciones. Esos muchas veces son fruto de esas cosas. Son violentos. Hombre que no puede ver que alguien lo mire y dice, ¿qué fue que tú me miras? Alguien se siente ahí a mirarme. Yo en cualquier sitio. Mi hermano, ¿qué me importa a mí que usted me esté mirando? Es un tema de intolerancia. Es un tema de que la gente sale de la casa aburrido, como dicen. Esas cosas vienen de la infancia. A mí, ¿qué me importa a que alguien me esté mirando? Usted no poniéndome la mano porque hay cierto límite. Pero esas personas que los papás eran autoritarios, que no iban a psicólogos, que por todo era una pela. Una pela. Eran así. Con la mayoría de las personas, hombres o mujeres que yo hablo, practican el tema del sadomasoquismo, sadismo, bondad y esas cosas así. Sí. Porque los papás le daban tanto golpe que ya llegó un momento que ellos lo disfrutaban. Lo normalizaban, sí. Lo normalizaban. Entonces, por eso todavía, en la edad adulta, practican ese tipo de cosas. Esas prácticas. Esas prácticas. Y eso viene de ahí. Y lo más probable es que los jóvenes de hoy en día, a mí mi mamá nunca me dio una pela. Nunca, nunca. A mí nunca me dieron una pela. Pero por un tema de lo que hablamos ahora, de un tema de autoridad, de que, bueno, tengo que actuar bien porque me van a pegar. O porque básicamente te dieron una educación en la que no hay necesidad de pegarte porque tú debes saber que eso está incorrecto. No había necesidad. Pero a mí nunca me dieron una pela. Y yo soy mejor que mis hermanos que sí le dieron pela. ¿Para que tú veas? Una cosa no tiene que ver con la otra, pero también hay un problema. Es que hay muchos padres que su único método de educar es con la pela. El niño quiere comer, come demasiado. Tú quieres que te dé una pela para que dejes de comer. No quiere comer. Tú quieres que te dé una pela para que coma. Está llorando. Tú quieres que te dé una pela para que calle. Por todo, su única respuesta es pela, 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 pela. Porque aunque no hay un manual de cómo ser padre, pero también uno tiene que educarse antes de tener un hijo. Sí. Yo, por ejemplo, mi mayor miedo es yo ser muy permisivo con mi hijo. O sea, yo permitirle tantas cosas que llega un momento que lo dañe. Sí, claro. Por lo que me estoy capacitando en cuatro o cinco años tener uno. Aunque no hay un manual. Exactamente eso te iba a decir, que no hay un manual para los padres. O sea, nosotros, las madres tienen mucha orientación previa. Nosotros no, nosotros nadie nos orienta. Los varones no nos dicen, mira, esto es así, esto aquí, esto ahí. De hecho, hay manuales, hay libros de madres. Pero de padres no hay uno que yo sepa. ¿Sabes que yo hice una broma los otros días diciendo que un video, yo reaccioné y yo dije, a esa señora le falta leerse mi libro que se llama Vuelves a levantarme la voz y te rompo el hocico. Y gente preguntándome que dónde puedo hacer la cosa que yo. Para comprarlos rápido. Pero sí, yo comparto esa teoría tuya. Yo creo que la violencia inicia desde pequeño. Y si tú te fijas muchos casos en los que agresores y hombres que matan mujeres por temas pasionales y viceversa, tú haces un levantamiento en los vecinos y coincidencialmente todos dicen, wow, pero ese señor no hablaba con nadie. Ese señor, ellos eran una pareja que se veían muy normal. Yo nunca vi nada extraño. Y es precisamente porque vienen desde la infancia con un tema que hasta que no llega algo que lo desborda, que lo rompe, pues entonces ellos no sacan eso. Porque tus abuelos, los míos, eran muy moralistas. Tu abuelo no salía con la camisa por fuera. No. No, eso era un señor impoluto. Un hombre con un jean y unos zapatos sin media. No, eso es verdad. Un hombre con un jean y sin correa. Esos eran códigos. Entonces, ¿qué sucede? Ellos sí dentro de la casa eran un monstruo. Eran infierno afuera y cielo, infierno adentro y cielo afuera. Sí, claro. Para los demás. Entonces, los hijos sí veían cómo era el papá afuera y cómo era adentro. Y ellos están replicando ese mismo comportamiento. Claro. Afuera no. Vamos a trancarnos en la habitación a pelear. Que la gente no escuche, pero los hijos sí. Claro. Y eso se va replicando. De ahí que viene ese tipo de cosas. La conducta viene desde pequeño. Y cuando son, yo les llamo depredadores. Los depredadores son perfectos. Tú ves fulano. No, fulano es el mejor amigo. De que, wow, mira, qué tipo tan bueno. Pero con su pareja es el demonio. Terrible. Porque ellos sí venden la imagen de que sí son buena gente. Dicen, no, fulano me golpeó. No, ¿quién dijo tú? No. De hecho, hablando de eso, yo recuerdo una vez en la escuela. Lo que es tener buena credibilidad. En la escuela yo le di un cocotazo a un niño jugando. Y él fue donde una profesora. Mira, fulano me dio. La profesora no sea mentiroso. Fulano no le da golpe a nadie. Es un muchacho tranquilo. Pasa así con parejas. Que, mira, fulano me maltrata. No, ¿quién dijo? ¿Cómo así? No, por eso. Porque afuera tienen un comportamiento, pero adentro tienen otro. Sí, es el modus operandi de los agresores. Pero yo le llamo a esa gente depredadores. Sí, claro. No, de hecho, yo conozco de casos de hombres agresores a sus parejas que ellos mismos luego de aplicar una golpiza, buca médico, que ellos mismos la curan, tú sabes, una especie de ocultar eso. Y es terrible porque desde pequeño los muchachos son como la esponja que van absorbiendo. Absorbiendo todo. Y cuando van creciendo, pues entonces ellos sacan eso. Sí, sacan todo eso, lamentablemente. Yo sí abogo porque las personas, la mínima cosita, vayan a terapia. Busquen ayuda. El tema de que la generación de ahora se le dice generación de cristal porque todo es con un psicólogo. ¿Tú apoyas esa parte? Sí, sí, sí. Porque es que uno ve que hay demasiadas personas traumadas. Y uno sabe que la persona, la mínima cosita, te afecta emocionalmente. Entonces, busca ayuda. Recuerda, los hombres hoy en día son muy ofrecibles, pero antes el hombre pasaba cualquier cosa, se lo guardaba. Sí, 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 claro. Hoy en día hasta en las redes sociales uno habla y comenta y cosas, pero antes eso era imposible. Hablar de ir al psicólogo en tiempos atrás es que tú perdís poner a la gente de que tú tienes un problema de que te quiere morir, que te quiere matar, que está loco, o que tú eres un depresivo. No, la salud mental es una realidad. ¿Sabes qué? Anteriormente hablamos del tema de los bancos y yo decía que yo soy partícipe de que el que atraca se lo lamban, también yo soy partícipe de que de la misma forma que le piden a las personas papel de buena conducta para trabajar, de la misma forma le pidan su evaluación psicológica a todo el mundo, todo, todo, todo el mundo. Pero yo tengo, eso es un tema profundo. ¿Por qué? Porque yo escuchaba un tiempo atrás de que si nosotros, esta generación, nos sometemos a un examen psicológico, algún trauma tenemos. Ya sea de la infancia, ya sea por el estrés de vida, ya sea por los problemas que acarrea la vida. Entonces, aquí vivimos con una ansiedad en el hombro. Aquí vivimos con una depresión en el hombro. Lo que hay ahora que no había antes es que ya nosotros lo hablamos. Ya la gente dice, me siento mal, me siento depresivo, me siento así, me siento... Antes eran temas tabúes. O sea, tú decís, párate con un hombre, sí, me siento depresivo, me siento ansioso. Eso no se tocaba. Cuando tú llegaste yo te di un abrazo. Claro. Muchacho, un abrazo a un hombre. No, es verdad. Sí, porque es que anteriormente la cosa era como más hermética, o sea, el hombre, el varonil, como tú dijiste, o sea, un rosado no, un abrazo a un hombre no, todo era cuadrado. O sea, el hombre proyectaba autoridad, el dictador. Era una especie de dictador autoritario. Pero gracias a Dios ya somos más flexible y somos mejor hombres. Lo vean por donde lo vean, somos mejor hombres. La persona que dice, no, me gustan los hombres de la antigua. Mentira. No es fácil. No, como que ahora. Los hombres de antes entraban en temas de la vestimenta de la mujer. Eso está muy corto. Esas uñas pintadas así, es el tamaño de las uñas. La mujer no hace esto, la mujer no dice aquello. Porque en aquel entonces, las mujeres eran más sumisas. Eran como más dadas. No era gente. No. No, hombre. Lo que decía el hombre. Lo que decía el hombre. Es así, claro. O sea, bueno, por un tema de que antes las mujeres eran amas de casa. Se dedicaban a la casa. El hombre era el que llegaba con el dinero. Eso era una especie de violencia. Sí. Mirándolo en otro punto de vista, es una especie de violencia. Violencia económica. Violencia económica. O sea, el hombre era el que llegaba el dinero. El hombre era el que suplía. Proveía todo. Entonces, una mujer que solamente se dedicaba a la casa. Tú vives de mí. Tú, tú. Exactamente. Tienes que hacer lo que yo diga. Si tú te quieres ir en algún momento, no te puedes ir. ¿Para dónde te vas a ir? Tú no eres nadie. ¿De qué tú vives? Ni tu familia te quiere. Es una especie de violencia. Violencia psicológica. Yo te traje de tal lugar, de tal campo. Te traje de tal campo y te dice gente, mira esta casa. Tú no ibas a tener esa casa. Porque de hecho es que te la entregaban. Sí. Te la entregaban. No, no, no. Era un objeto. Era un objeto. Las mujeres eran un objeto. No eran gente. Eso sí. Eso sí que no eran gente. Pero hoy en día. Ya la cosa es diferente. No, ya la cosa es diferente. Las mujeres ahora trabajan, son colaboradoras del hogar. Los hombres también. Sí, claro. Los hombres ya limpian. Antes, de hecho nadie se ha osado a decirme, mira tú deberías casarte por la casa. No. Pero antes un hombre vivir solo, mi hermano, inmediatamente la gente empezó, no, tú debes buscar una mujer para esta casa. No, ya no, ya tú friegas. Yo friego, cocino, lavo, todo lo mío. Yo decía eso en un video. Que la mujer que venga a mi vida tiene que decirme que me va a sumar porque yo hago todo yo. Tú lo haces. Pero un hombre fregar en los ochenta. Uh, no, no, no. Un hombre, no, me voy a quedar con los muchachos, atenderlo en los ochenta, en los setenta. No. Que yo hoy, te dije anteriormente que estaba en el súper, hoy vi, pasé sin querer en el pasillo de las toallas sanitarias, vi como tres hombres y una sola señora. A lo mejor comprándole a su pareja. Comprando a su pareja o a sus hijas. Normal, mi hermano, comprando sus toallas sanitarias. Una hija decirle a un padre, papi, ve, ve al súper mercado y trae a meditarse de la sanitaria. No, ni siquiera, se decía que eso era una pela, mire, freca. Se decía cosa de mujer. Sí, claro. Es cosa de mujer. Por ese pasillo nosotros no pasábamos. Y hoy en día, mi hermano, mira, normalito. Yo, de hecho, tú abres cualquiera de esas gavetas, hay toallas sanitarias. ¿Por qué las compro? Aquí vienen mujeres a grabar. Claro. Y en cualquier momento pueden necesitarlas. Claro. Mi hermano, no, 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 no. ¿Y qué haces tú con esa toalla? Eso era impensable. Hoy en día yo sé, bueno, quizás en mi caso sí, por mi profesión. Pero antes de eso yo sabía que existían de noche, diario y... Nosotras, nosotras plus. Ya yo me la sé. Por lo que te digo, o sea, ya es un tema que no es tabú para nosotros. No, 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 no. Se le puede comprar. Tú puedes... Normalito. Los tiempos han cambiado. Ningún hombre te va a decir, ay, mira, te he comprado. Normalito. Es normal. Lo miren por donde lo miren. Los hombres de hoy somos mejor hombres. Y listo. Bueno, señores, con este bloque nos despedimos y que el tema fue muy interesante. Muy interesante. Y recordarle a nuestros seguidores que continúen dando like y que cualquier consulta nos la dejen en los comentarios y para crecer nuestra comunidad. Sí, creo que ya somos 13,000, 13 o 14,000 en Facebook. Es tendencia ese término. Somos 13,000. Yo nunca cuento los seguidores. Yo a veces digo, ay, caramba, me faltan tanto para los medio millón. O no, 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 no cuento. No estamos pendientes de eso. No, hombre. Eso era antes, pero ya, ¿no? Bueno, muchas gracias por vernos y nos vemos en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!